Himno a la Virgen del Pilar. Virgen Santa, Madre mía. Luz hermosa, claro día. Que la tierra aragonesa te dignaste visitar, este pueblo que te adora, de tu amor favor implora, y te aclama y te bendice abrazada a tu Pilar. Pilar sagrado faro esplendente, rico presente de caridad, Pilar bendito trono de gloria. Tú a la victoria nos llevarás. Cantad, cantad himnos de honor y alabanza a la Virgen del Pilar. Oración o Virgen del Pilar, Reina y Madre. España y todas las naciones hispanas reconocen con gratitud tu protección constante y esperan seguir contando con ella. Obténos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Queremos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos que Tú eres nuestra Madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.